hola 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 es que con esta hambre pues hay que gritar mas fuerte y bueno donde estamos que vamos a comer te voy a invitar al primero que llegue fíjate bien al primero que llegue ahorita que estoy haciendo el video le invito a una orden de tacos para que veas que si funcionan los videos y que mi amiga diga no pues si funciona porque ya mi amiga no quiere regalar nada pues en lugar de que ella diga Carlos el primero que llegue ahí viendo tus videos pero no yo tengo que andar acá haciendo promoción solo echándole ganas mira nada mas ya sudaditos ya están listos verdad ya de volada ya están buenazos los tacos y mira las salsitas ya están terminando las de poner todo listo saludos a mis amigos de bomberos que van a apagar los incendios forestales ahora que empiece a ver que mas por aqui que mas por alla y bueno donde estamos ubicados Carlos estamos ubicados estamos parados estamos estacionados estamos estancados jajajaja ya no va a conjugar tanto verbo plaza de toros portada del tech y tj y tj aquí en mi casa máxima de estudios mi casa mi alma mi corazoncito que dejamos muchos años ahí estudiando y también pude elaborar nomas que ay las políticas me sacaron pero bueno este también ahí está mira admisiones ya están las admisiones para la nueva carrera vente a la nueva carrera de como se llama este desarrollo agrícola pero no es desarrollo agrícola pero es este tiene que ver con todo lo de la agricultura así que vente 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 aquí al tech y aquí están los tacos así que gustan porque luego dicen ay eres bien come solo nunca invitas y que nomas los camarón no yo te enseño mira desde un puesto de tacos pero ay queridos haters cabrones este también también enseño puestos de tacos puestos de tacos puestos de tacos eh pero nomas se se enfocan en en lo malo en lo feo pero así que vénganse 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 tech a un costado recuerda las admisiones ya están vente saca tus fichas y vamos a llevarnos cuatro órdenes cuatro órdenes cuatro órdenes una de pura papa tres hurtidas y los dos huevitos hay que están listos también mira nada más que chulada ay ay mira 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 los hijos por acá uy chiquitos ya está terminando de se le hizo tarde pero es porque su papito está mal o se lo llevaron a Zamora ¿cómo sigue tu papá? ya está un poco ya mejor bueno ánimo le saludo y le mandamos bendiciones que o sea ahí le ponen el video al rato para que se anime para que le eche ganas dice saludos desde Cotija muy buenos los tacos ya ves mira cuando pasan para Cotija pasan Edgar Ávila buenos días Irene Sánchez hola Irene buenos días un gusto saludarte como siempre Carlos González vente Carlos vente Charlie vente Tocayo buenos días y ya acá están listos para empezar a despachar y empezar a mandar tacos a todo el mundo Chayo mira por aquí te quedaba tus rumbos Lupe Díaz mira que chulada ya el guantecito el guantecito ya tipo doctora eh que tal ay 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 que delicia vamos a desayunar hoy así que si gustan vénganse eh que tal salsitas con que empiezas con las salsitas primero eso de aguacate dicen que es de calabacita con con aguacate no es cierto si es aguacate si es aguacate entonces porque me echan carrilla que son este que le ponen calabacita no no le ponen calabacita jajajaja bueno bueno entonces quien dijo que era calabaza ya ahí está vamos un día a ver hacer el el como hacen las salsas y el colorcito este es más picosa verdad picosasa de París ay me pica jajajaja ah no gano pero como me divierto y la vida es ponerle sabor al caldo hombre dice buenos días Carlos saludos desde ah saludos para la la güera la de rojo ah ya te andan mandando saludos güera ya ves te manda saludos Larry Valdovino no sé si lo conozcas ah es tu tío desde Los Ángeles ahí está que sí que le mande la raya dice tío que no te manda la raya no te ha dado la raya si te ha ay no mientas no mientas no lo hagas quedar bien que le mande los dólares tío para unos tacos dice buenos días Rosario ya se me antojaron que envidia donde estamos a ver otra vez donde estamos plaza de toros carretera nacional jiquilpan zamora tec jiquilpan portada del tec unidad deportiva tacos tacos suaves tacos suaves jiquilpan michoacán méxico buenazos estilo zamora estilo zamora 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 lupe díaz provecho gracias estilo zamora 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 ya están las salsitas mira ya están mis salsitas de los cuatro órdenes dos huevitos no se te olviden ahí dice Roberto Santillán saludos de Oxnard ricos esos tacos mira ahora si ya van a abrir los niños mira los bebés eh que tal ay 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 si están buenos señorita si buenazos mira nada más así que dejen los comentarios quien quiere tacos quien quiere tacos eh servicio a domicilio cuando vas a tener nos están preguntando ya tiene servicio a domicilio ya tenemos servicio a domicilio entonces márquenle 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 teléfono 353 101 36 81 otra vez 353 101 36 81 ok 353 si que 101 36 36 81 101 marca 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 ya dice una orden cortodo gracias por transmitir servicio a domicilio ahí está el teléfono servicio a domicilio ya está servicio a domicilio que servicio a domicilio mira ay nos mandaron 500 estrellas maría flores gracias señal que si se te antojaron ya con eso vamos a sacar por unos tacos salud donde están ubicados otra vez plaza de toros alberto valderas de jiquilpan no habrá corrido este 18 de de marzo no nos han dicho nada eh unidad deportiva portada del tec no hay pierde pues en la portada si ha subido alguna vez al tec ahí está mira y sirve que te inscribes jajaja 700 pesos 700 pesos y aquí está y aquí está así que marca 353 101 101 101 que 36 81 101 36 81 márcale 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 ya está dice pensé que andabas en Zaguayo no es jiquilpan pero los puedes llevar hasta Loxo no de aquí o de donde puedes llevar si quieren nomás aquí que se acerquen entonces a Loxo si bueno que si se pueden acercar a Loxo para no venir hasta acá y se los llevan así que ahí está para mis amigos de Zaguayo también mira más salsita más salsita más salsita ya está ya llegó la primera llamada ya llegó la primera llamada 353 101 36 81 correcto y el y la persona que está llamando es ahí está le da pena porque estamos en el en vivo ay Javier Santillán saludos a mi buen amigo Javier Santillán y ahorita se va a degustar sus taquitos mira nada más eh para que vean que la publicidad en Carlos Flores es altamente efectiva para para todos los envidiosos ahí está otro pedido otro pedido otro pedido si quieres venir aquí está portada tech portada tech no hay pierde a un lado de la unidad o empezando la unidad depende si vas de aquí para allá o si vienes de allá para acá y aquí están los tacos 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 estilo Zamora buenazos ¿lo recomiendas señorita? claro eso ahí está recomendados por los clientes y acaban esta olla de volada acaban esta olla de volada créemelo acaban esta olla de volada porque si saben a Zamora si saben a Zamora y ahorita va a llegar otro pedido 353 111 30 que en 31 ay Javier eso saludos a Javier Santillán que nos está viendo 353 111 101 101 3681 353 101 36 y sigue sonando el teléfono y que siga sonando ese teléfono que siga la estamos volviendo loca acá la amiga de tanto pedido pero así es la publicidad efectiva de Carlos Flores así que ahí está otro pedido otro pedido otro pedido otro pedido 353 353 101 ¿cuántos pedidos? ¿qué? 60 y 101 3681 ok 101 3681 353 101 3681 marca 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 ya para que te lleves tus taquitos suaves tacos suaves tacos suaves tacos suaves tacos suaves ya nada más que chulada estilo Zamora buenazos así que vámonos hasta la próxima Carlos Flores desde Jiquilpan, Michoacán publicidad altamente efectiva puro marketing disruptivo eh para los que no sepan jajaja y les enseñamos vámonos hasta la próxima